La zona costera del municipio de Orihuela está siendo objeto de distintas actuaciones enfocadas a la mejora de la accesibilidad en los viales de accesos directos a las playas. Por este motivo, desde la Concejalía de Orihuela Costa, Residentes Europeos y Playas, en colaboración con el colectivo Orihuela Sin Barreras y otros residentes con problemas de discapacidad física, se está llevando a cabo una serie de actuaciones con la finalidad de facilitar el paso por las aceras, acceso a paseos marítimos y plazas de aparcamiento habilitadas en zonas colindantes. En total se han ejecutado una serie de 40 rebajes de acera con las pendientes oportunas y el tratamiento antideslizante del pavimento, ubicados en distintas urbanizaciones de Orihuela Costa como son La Cenia, Cabo Roy, Tehesa de Campoamor y Aguamarina. Esta actuación asciende a un presupuesto de 45.000 euros, siendo complementario al proyecto integral de señalización horizontal y vertical que el excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela está acometiendo en la totalidad del término municipal. El concejal de Orihuela Costa, Residentes Europeos y Playas, José Antonio Aní Ortegrau, quiso resaltar el pasado viernes la finalidad llevada a cabo con esta primera actuación en las playas del municipio de Orihuela. Enseñaros una serie de accesos de asedibilidad que hemos hecho tanto en aceras como para la playa como para acceder a paseos marítimos. La concejalía de Orihuela Costa nos llamó la asociación de Orihuela sin barreras, la presidenta Carmen aquí, y nos dijo que de alguna manera que ella necesitaba visitar aquí la costa y ella solicitaba también de hacer alguno de los accesos a playa o a paseos que era necesario. Yo encantado le dije que cuando ella quisiera que vinieramos aquí nos íbamos a recorrer donde ella o la gente que estaba afiliada o los que no estaban afiliados vieran que de alguna manera hacía falta acceder a cualquier punto de la costa y nos pusimos aquí con ella de acuerdo y hemos hecho aquí una serie de accesos, como digo, junto con ella y además lo que hemos hecho dentro de la concejalía también que hemos hecho en Campamol, Aguamarina, La Senia y aquí en Cabo Roica la Capitán, ponernos en contacto a través de reuniones que hemos tenido en cada una de las urbanizaciones, hemos tenido reuniones con los presidentes y aquellas personas que de alguna manera lo necesitaban, pues caminos que eran puntuales pero eran necesarios, pues nosotros personalmente nos pusimos uno en contacto con ellos, fuimos a Campamol porque nosotros sobre todo en Campamol que es donde más hay y es donde más hemos hecho, pues le dijimos que teníamos que hacer los necesarios puesto que hay un antiproyecto para ser todo alacerado y alumbrado de Campamol y que si Dios quiere en este año lo teníamos que presentar. Carmen Díaz, presidenta de la Asociación de Orihuelas Sin Barreras, se mostró satisfecha con esta iniciativa para la accesibilidad a las playas. Nosotros como Orihuelas Sin Barreras no nos habíamos decidido todavía a entrar en la costa porque nos resultaba un poco problemático, pero ya hemos decidido que necesitábamos meternos aquí para solucionar algunos problemas de accesibilidad. Yo concretamente, como la urbanización que más conozco es la de Cabo Roica, pues se había observado unos problemas que nos dejaba como aislados y este año hablamos con la Concejalía de Costas, aquí con José Antonio Aniorte y nos prestó la solución, digamos, que ha sido quizá un poco rápido y prematuro, ha sido escasamente en dos meses. Hemos hecho la accesibilidad de Cabo Roica a la CENIA, que no podíamos acceder a través de un paso que hay interior y que pasamos al paseo marítimo. También dijimos que no se podía acceder al paseo marítimo de agua marina y también se ha solucionado el problema, ya podemos dar un paseo precioso, que ese paseo es muy bonito, da gusto. Quisiera que se terminase para poder llegar a todos lados. Y concretamente también se han hecho los accesos a las aceras de lo que es la bajada a la playa y hemos intentado hacer un acceso a lo que es la playa, pero no ha quedado como nos hubiese gustado. Entonces, estamos de acuerdo los dos, tanto la asociación como la concejalía, en presentar el proyecto, como ha dicho José Antonio, presentar un proyecto para ver si nos lo aprueban y hacer el acceso más cercano al agua.